¡Ahora, coño! Sí, han pusheado ya. Muerto uno. Hay más ahí abajo. Están plantando ya. ¿Dónde está? Ah, en la otra puta bomba. Vaya spot. Pushing, pushing. Pushing? Pushing. Ya se muere. Eliminado. Vale. ¿A qué se lo ha dicho? Lo has visto, tío. Lo he explicado y nada. Me tiran nades al mute en la brecha. Espera, que no he puesto nada de Diego Mice, tío. ¿Estoy troleando la partida? Tampoco, ¿me han puesto a mí aquí uno? Bueno. Bastante probable que casi todos estén en bridge. Maravillosa jugada. Hay otro de traseras, eh. Nico ahora está con blindaje 3. A medida que se quita la ropa. Sin embargo. Un armaged bridge. I need f**king help. These are my spears, right? Behind you. I'm with you, baby. One more in the bridge. No hay Hay una portilla en el centro Vale, portilla, portilla Tres una portilla, se explica Creo que había lo que estaba tratado Está en la brecha, eh. 100%. Uy. Sí, sí. TCTV ahora. Pues tiene todo. Tiene todo bloqueado. Vale. Va a brecha, eh. Mira a brecha, mira a brecha. Mira a brecha, mira a brecha. No la pega, tío. Había un drone detectando. Tengo un drone dentro, chicos. Y Customs también, sí. Buena. Dos más Customs. ¿Customs o pasos? Los tres por la derecha. Los tres por la derecha, vamos. Vale, por el pasillo, ¿no? ¿Tienes tracker? Vale. Mira, uno subió. Bueno, uno se ha bajado. ¿Cómo? ¿Cómo? Droning, eh, waiting. Droning lobby. Hack. Es verdad que eres jugador profesional de POV. Oye, let me. Let me the camera, a ver. ¿Por dónde ha bajado ese? ¿Hay una hatch ahí? No, no. No habrá saltado esa mierda. Ah, claro, es que desde esa mierda no me ven. Qué buena, tío. Qué buena, tío. Qué nivel, Maribel. Este spot, macho. Es un abuso. ¿Cómo te subes ahí desde el sofá de aquí de la derecha? Desde ese brazo. Por ahí, ¿no? Por ahí, ¿no? O sea, las tres putas rondas este mapa me las he tirado. Subidas a un mueble. A ver... El relojó. Ahí deminado. Ya, mete culadas, ay. Maverick, ¿puedes venir? Cuidado, porque está Es que mira el Maverick en esta, tío Uy, qué nervioso me pone cuando Es que veis por qué no se puede Maverick está haciendo, pues, un Maverick solo ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo? No sé qué estoy haciendo ¿Se agarran nada? Nico ha fumado A ver, no sé, pues, así A ver, a ver, a ver A ver, al Nico le gusta mucho Mal se ve eso, ¿no? A ver, quita Está plantando Nico, no puses, no puses, no puses O sea, te gusta Y puedes tirarte piñas ahí Sin calentarse No sé si has quitado el Jagger de la puerta Tira una sin calentar, en plan, sin más No, pero espérate a que defuse Ya Defusa, eh, defusa Nico, te defusa What? Pero si lleva media hora defusando, como no Qué raro, te Por ahí que luego me como los respawns A ver, porque aquí en la brecha hay bastantes cosas, eh Tira una flash Oh, Claymore Can someone come to help, Maverick, maybe To open Thanks guys Vamos a ver si vienen por la espalda No muere ese tío Madre mía, está más tocado Espérate que se recargue A ver si no viene ninguno por la espalda, tío A ver si rascamos Si, alguno viene, alguno viene Podemos intentar abrir atrás, si quieres Un abajo, hay un abajo Rotamos y abrimos atrás Vale, venga, sí, sí Subete al rappel, subete al rappel Por ahí, no, no Damos toda la vuelta, tío A ver, vamos pa'l techo Si, es que, vamos, estos días voy a encender todos, eh Está muteado, tío Me cago en Dios Hay uno en la, en el office, tío Voy a furcear No, entra el equipo detrás, tío Tiene que haberse lo dicho Pero hay alguno arriba Arriba no queda ni, tíos Igual subir alguno He furceado y se puede entrar Ha muerto Poco game sense, ahí, de lo guiriste Muy poquito game sense Ahí van hasta adentro Muerta No sé por qué se oye ese ruido Hay uno en la bomba Tío, ese es el que, por los putos guadalos Qué pesado Ay, Dios, qué malo es este pavo, tío Qué coño estás en este elo, tío Los dos son buenos, tío Es que hasta la Twitch es mejor que este, tío Con una puta kill de mierda Oye, la anterior la hemos calado, no hemos jugado más, Nico, es la primera Podría hacer ronda ¿Esta es la primera partida? No, pásamela si quieres, dino mal Gracias por lo que, esto es la primera Yo voy a reportar a este pibe, tío No puede ser, tío, que no hagas nada en toda la ronda Haces toda la ronda colgado en un wrapper Ni siquiera intentes ganar Vale, no he mirado 13, pero... Bueno, puedes abrir, Nico No es tontería, eh, el termite Porque a lo mejor puedes abrir... Uy, tengo una baba en la pantalla ¿Por qué tengo baba en la pantalla, tío? Hay una arriba ¿Dónde? No sé, pero se ha cargado el guiri Güey, bro Es que no sé, no lo dice nada Ah, no, de abajo no se lo habrán cargado Vale, ya está, pues Bueno, puedo abrir yo Creo que suban, eh, van a subir, vamos Es que le termino ¡Tres, cuatro! Y me mata, tío Eres un gilipollas Te están fuzgando el techo y te quedas en la bomba No, imposible, eh Este pavo... ¡Qué malo es! ¡Osa! ¿Adivinas dónde está la osa? ¡Ah! ¡No hay un minuto, bro! ¡No te quedas en el minuto! ¡No hay un minuto! ¿Qué haces? Tío, ¿me dirás que este pago no es para reportarlo, tronco? Yo, tío, sí que no Este pibe está degrifeando, está perdiendo el hilo a posta, yo creo Mira lo que está mirando ¿Qué miras, tronco? Joder, tío Estoy por matarlo en la siguiente ronda para que no me haga perder el tiempo, ¿eh? Te lo digo Te das toda la puta vuelta, no coges el defuser Claro, tío Dale por detrás Mátalo, Juan, mátalo Ah, ya le latanme y metían aquí no hay quien viva, ¿no? Sí, pero yo cuando estuve en RD creo que lo vi Que lo echaban en la tele Lo con eso sí tendría fama Aquí no hay quien viva los serranos Seguros Esta peña es imbécil No, es que me es que la he jugado a las dos rondas anteriores en defensa No te mueras, tío, pues no te mueras Lozo de caca ¿Y eso? Mata un pavo disparando al techo de Walvan sin tener ni puta idea, tío, de nada Yo nada, yo, yo la verdad que he trolleado bastante la partida No hay chitín, ma voy Madre mía, que queda esa giri Por cierto Eso es un dron AFK, ¿no? El Leon está ahí en fuente En la otra bomba, cuidao, cuidao Plantando Están los dos ahí Enfrente, en el tresco Que buena, tío, demostrando que te mereces el diamante Me lo gano, me lo gano a Pulse Se lo gano, se lo gana el solo Sin el esbanjo Nice, Capcom Now, yes, bro This focus Espera, espera, espera Primera puerta Están abiertos el suelo Se me acaba de pirar Madre mía, como me he matado ¿Quién era? ¿Qué personaje era? Eh, me lo sí, me lo sí Este tuve Se vuelve No me voy a dejar un dron Es que me da miedo el rano de mi No, no, sí En Z Ahí sí hay uno ahí, ¿no? Ahí uno en main A ver Sí, sí, sí Sí, sí, está ahí Se piquea Se ha subido, se ha subido Buah, está jodido Demasiadas rondas de pedazos Es que no se puede así No se puede, con ir Es muy difícil este juego Es como que el nivel se multiplica No se puede, con irnos a la vez